Ya tengo tiempo cambiando aquí en el cabacho Pura motilita de la cual yo he manejado No me avergüenza decir que vengo de abajo Pues con esfuerzo aquí vamos avanzando Como el 50 a mi ya me han apodado Varios corridos en los que me han mencionado Aquí en Fresno surtiendo todo el mercado Con las plantitas vamos llevando el mandado Un H&N azul y es 4x4 En Culiacán cruz de Lota transitando Soy michoacano no tengo por qué negarlo Soy buena gente no querrán verme enojado Varias personas se acercan por conveniencia Pues miran verdes quieren que les haga un paro Yo siempre ayudo a todos los necesitados Que los corrientes siempre los hago pa' un lado Miran pasando mis carros polarizados En el trabajo que ando hay que andar con cuidado Un saludazo para mi hijo y mi hijado Trimos y tío saben que aquí está mi mano Hay que jalar la banda vamos a enfiestarnos Con la del toro pinto vamos empezando Una botella de Johnny pa' andar brindando El compa 50 ya se les va retirando Con la del toro pinto vamos a entrar Un saludo que no hace sentir más y esencial Un saludo que no tiene que ir a la misma Es un saludo que no tiene una experiencia